Camina, canto y no joder, canta nada, canta despedida Tanto dolor de puerta cerrada, tan dolor que humilla Pero tu piedrita me bajaba, esa musiquita Esa musiquita del pueblo, esa musiquita Tan arrastradita que suena, tan arrastradita Como te acompaña, te merece, como te acaricia Como te desnueva, esa musiquita Esa musiquita del pueblo, esa musiquita Esa musiquita del pueblo, esa musiquita